¡Buenas mi gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo... Vamos a hablar del Spargete. Vamos a hablar de los dos, del 2022 y el 2020. Pues vamos a hablar del carro que entra bien. Pues ahora ya puedo hablar un poco más sobre el... ¿Qué tal sale el carro? ¿Sí me entienden? ¿Qué tal sale...? A ver, quitemosle el... un poquito el... El cutón, porque hace un estruendo y no se escucha bien de pronto. Quitémoslo. Listo, ahí ya. Eso, ven. No hay sonidito, no hay ronquido. Bueno, vamos a hablar de este carro después de un año de uso y de un accidente que terminó en siniestro. ¿Cómo salió? ¿Qué tal es? Pues consumo por galón, ya lo han visto en el canal, pero no había hablado de él para ver qué era bueno y qué era malo. Entonces, ahorita vamos a hacer una parada técnica. Cambio el modelo. En la parte de adentro, pues viene... Esta pantalla ya es modificada. Ustedes ya la habían visto en el canal. Viene con un radio totalmente normal. Este es el Spargete de entrada. Porque está el LT de perillitas. Ahora les voy a ver si encuentro el video y se lo subo acá. Viene con, no sé por qué, un carro más de 40 millones de pesos todavía y viene con esto. No sé por qué. Miren, ahí está. Viene con perillita. No le he cambiado. A la anterior en el que tuve el siniestro sí le cambié, ¿se acuerdan? Yo mismo le hice el cambio a eléctricos. Todas las puertas. A este no se lo he hecho todavía. Viene el tablero digital, marca K. Tiene como tres trips. Te muestra todo ahí. Kilómetros, trip A, trip B. Muy bueno, muy bacano. Aquí el medidor de revoluciones. Gasolina. Lado izquierdo. Luces, sube, medias, altas. La bajan, la perilla hacia abajo. Y alumbra, altas. ¿Listo? Es deportivo. Siempre me ha gustado ese tablerito así pequeño. Se ve muy bacano, muy chévere. Y a la parte de acá trae las estacionarias. Trae la guantera para guardar cositas acá. Para viajar es perfecto. Económico, Yerombi. 5 por galón. Muy económico. Por eso también a mí me gusta porque viajo mucho. Viene pues con sus retrovisores que no sean eléctricos. En la versión full sí los trae. Este no. Entonces viene así. Por eso viene con su perilla. Viene con los vidrios acá. Y manuales. Manuales. ¿Qué me ha gustado del carro? La seguridad. Pues ya tuve un siniestro. Trae airbar aquí. Trae airbar acá. Trae airbar en la parte de atrás. En los cuatro asientos. Y eso que es la versión económica. Y pues yo tuve el accidente. Y se dispararon. Perfectos. No sufrimos daños. El carro fue muy seguro. Y eso que fue el... Siempre fue el accidente. Salimos al otro lado de la vía subiendo. Entonces. En parte de seguridad. Podemos dar fe. Que ya lo vivimos. Ya lo experimentamos. Si el carro sirve. Por ejemplo. Para viajar. Y que usted diga. No. Es que va a llevar unas tres, cuatro maletas atrás. No señor. No le alcanzan. Ahorita les muestro por qué. Buenas mi gente. Listo. Aquí estamos. Entonces vamos a hablar. Mírenlo. Espargete. 2020 lo tuvimos. Y 2022. Listo. Entonces voy a hablar de este. Primero el diseño. El diseño es muy bacano. Es muy diferente al 2015 que se tuvo. Para que lo vean en este canal está el video. Es muy diferente. Me gusta el diseño. Se ve agresivo. Mírenlo. Es chévere. Viene ya como es. Esta modificación del bumper. También me gusta. Él viene así. Eso yo no le he hecho nada. Viene así. Mírenlo. Como un body. Se ve bacano. Los rines. Y ya los cambiamos. Viene de fábrica. Rin 14. Y. Él venía con los de lata. Los de lata no los recomiendo. Los rines de lata. Que vienen de fábrica. Muy malos. Se tuercen de una. Pero los que trae con el full equipo. Los que tuvimos también con él. En el anterior. Los de lujo que vienen con el carro. Son muy buenos. Y duran bastante. Uy. ¿Aquí qué le pasó? Miren. Está como rayado. Listo. El SPAR es igual al otro. Al 2015 de lado. No ha cambiado nada. ¿Qué ha cambiado? La parte de acá atrás de los stop. Son un poco más pequeños. Mírenlo. Eso nomás. Lo demás. Todo es igual. Solamente los stop. Esto es igual. Al anterior. Esto es igual. Ha cambiado mucho. Por dentro. Miren. Aquí va. Donde veníamos sentados. Es bastante cómodo. Miren. Traen esta. Trae su espejito. Para que se vean. Todo lindo. Su bombillito aquí. Aquí. Trae sus agarraderas aquí. Aquí. Y en la parte de atrás. Que es muy bueno para el pasajero. Cuando se viene muy rápido. Miren. La parte de atrás. Acá también. Su agarradera. Su agarradera. Aquí alcanzan tres personas. Sentadas. Bien que sean delgadas. ¿No? Si son gorditas. No van a alcanzar las tres. Que siga cómodamente. ¿No? Pero si alcanzan. Hemos viajado con cinco. Tranquilamente. Sin problema. Y vienen bien sentaditos. O sea. Los tres atrás. Uno adelante. Y el conductor. Esto se puede. Tirar para acá abajo. Les muestro. De aquí. Despliegan hacia adelante. Y jalan. Miren. Ahí. Si ustedes van a. Para que el carro quede más amplio. Lo jalan de acá. Y este. Yo. He subido aquí. Cuatro muebles de comedor. Les cuento. Abriendo la cajuela. Si miran. Aquí debajo. Trae la llanta de repuesto. Mirenla. Aquí está. Viene con todos sus accesorios de fábrica. El gato. Que yo les contaba ahorita. Para un viaje. Y que sean muchas personas. Descartado. Ahí no. Este. Para viajar. Que tengan. Porque es muy corto. El carro es muy corto. Entonces no les da gente. Sentadito. Va aquí con su guantera. Voy a meter sus cositas. Acá ahí. Puede colocar los vasitos. Miren. Trae portavasos también acá. Si uno quiere. Miren. Aquí. Dos portavasos. Basurita. De una vez. Llaves tenemos. Pero. Lo que quiera. Y con su cinturón de seguridad. Lo que les contaba. Para el accidente. Airbag. Airbag. Entonces no. No hay problema. Eso. Es lo que les puedo contar. Hasta el momento. Gente. El carro. Salido muy bueno. No se le ha metido. Ni un pesito. Así en arreglos. Todo está bien. Es cómodo para viajar. Económico para mantenerlo. No se necesita mucho. Y. Ahora. Ah. Aquí. Algo muy importante. Miren. Miren. 1.2. Se me estaba olvidando. Está caliente. Miren. Miren. Uf. Miren. De chévere. Y. De mantenimiento. Este que tiene. Son. Bastante. Sencillos. Esto uno lo desarma de una. Miren. Ahí está el filtro. Otra cosa que me gusta de este carro. ¿Saben qué es? Que ya no. Ya no trae. Correa de distribución. Que uno andaba con ese miedo. Que se va a arrancar la correa de distribución. Y daña el motor. Por ejemplo. Porque traen la correa de distribución acá. La correa normal. Ya trae cadenilla. Entonces no hay problema. Miren. Aquí está el freno ABS. 16 válvulas. Batería pequeñita. Bueno. Bonito. No supera los. Ahorita. No sé. Vamos a Mercado Libre. En cuanto está. Yo compré. El uno lo compré en 43 millones 600. Y el otro lo compré en 41 millones 600. El carro es muy bonito. Bonito. Vamos a ver más o menos. Spark GT Cali 2022. GT Mercado Libre. Bueno. Hay una persona que pide 48 millones. Es el que les digo. Mirenlo. 48.900. Miremoslo que tal. Está bonito. Está bien tenido. Está nuevecito. Eso es lo que les digo. Los rines que vienen de. Mirenlos. De fábrica. Son muy buenos. Estos son buenos. Los que trae los otros. Los de entrada. Uy no. Esos son re malos. Se tuercen con nada. Otro chevere Sparks. Están caros. Y hay otro en el Valle del Cauca. Aquí miren. En nuestra tierrita. 41 millones 900. En ese precio están. O sea. Que superan los 40 millones de pesos. Un vehículo. Pues hay que se los ve. Con poco kilometraje. Poco uso. Entonces. Ahí está gente. 48. 45. 53. Y 41. Para que más o menos tengan. Una idea. De cómo. Está la cuestión. En este momento. Con los vehículos gente. Entonces. Espero les sirva mi experiencia en este. Igual van a seguir viendo más videos. En el canal. Porque. Vamos a seguir viajando. Listo. Listo gente. Entonces. Les estaré contando. Fue un gustazo. Ahora sí. Echémonos un piquecito. De aquí para allá. ¿No? Y nos vemos. Para que suene. ¡Uhú! Vea. No es que pique mucho. Pero es que les digo. Miren. 60. 80 en tercera. A 4.000. 5.000 revoluciones. Gente. Nos vemos en el. En el próximo video. Se cuidan. Bye bye. Chao. 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 Chao.